Que nos vean el canal 628 de Local News de Sky, como cada mañana los saludo con muchísimo gusto y oigan, que tal con estas temperaturas tan cálidas, se prevé que continúen a lo largo del fin de semana así que yo creo que vamos a festejar el día del niño en la playa, porque no, porque tenemos un sol radiante y se pronostica un termómetro muy muy cálido, incluso hasta bochornoso porque ya sabe que a nosotros nos afecta el exceso de humedad proveniente del Golfo de México y antes de ir con todos los detalles de la información, quiero decirle un dato muy importante que me puedo resolver cualquier duda o pregunta con respecto al pronóstico del tiempo no solamente en nuestra zona sur de Tamaulipas, sino en cualquier parte del territorio nacional a través de mi cuenta de Twitter, arroba Mar Segunda, así de facilito, arroba Mar Segunda síganme, síganme ahí en mi cuenta personal ahora sí les voy a platicar qué está pasando al momento en el territorio mexicano bueno, tenemos este sistema frontal que todavía se encuentra muy lejano pero por lo pronto vamos a platicar de esta circulación de alta presión que está generando termómetros muy cálidos hoy jueves, mañana viernes hasta el sábado y la noche del domingo y lunes ya se espera que tengamos un ligero refrescamiento en el termómetro mínimo si normalmente estamos amaneciendo entre los 24 a 26 grados centígrados pudiéramos estar amaneciendo entre los 21 a 22 grados ¿por qué? por la cercanía del frente frío número 60 de la temporada que les recuerdo, entre domingo y lunes se espera que esté incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones ligera hacia nuestra zona sur de Tamaulipas por lo pronto tenemos un sol radiante, un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado muy poca cobertura, nubosidad hacia la zona del noroeste de nuestro país mesas centrales, solamente algunas lluvias ligeras y dispersas para la tarde, noche del día de hoy un termómetro muy cálido hacia el estado de México entre los 29 y 31 grados centígrados y bueno pues ya sabemos que ellos no están acostumbrados a tener este termómetro entonces a disfrutar del sol y del calor como podemos ver no hay presencia de nubosidad importante solamente hacia la zona fronteriza sur de nuestro país algunas precipitaciones de carácter ligero y disperso continúa afectando desde el día de ayer el mar de fondo desde Sinaloa hasta llegar a Chiapas toda la costa del Pacífico, mucha atención con oleaje de hasta 2 metros de altura en algunas zonas hay que tomar medidas preventivas el frente frío número 60 de la temporada ya se está acercando y ya está empezando a generar las primeras afectaciones en el área del noroeste de nuestro país se prevé que continúe su desplazamiento hacia la zona del norte, noroeste y ya como le había comentado según Servicio Meteorológico Nacional para nuestra zona sur de Tamaulipas nos puede estar afectando a partir del lunes que va a estar trayendo este frente frío incrementando la probabilidad de presencia de lluvias ligeramente la velocidad de los vientos de componente norte con rachas entre los 45 a 55 kilómetros por hora una circulación de baja presión en el estado de Chihuahua incrementando con núcleo en esta zona como podemos ver generando ligero incremento en la probabilidad de presencia de lluvias línea seca en esta zona aquí en la franja fronteriza solamente va a estar incrementando la velocidad de los vientos como cada mañana le quiero recordar que en vigilancia automatizada quieren que sea usted mucho más seguro le ofrece alarma inteligente sistema de automatización para casa u oficina tenga el precio de alarma en sus manos funciona con todos los teléfonos iPhone, Blackberry, Android y iPad no requiere línea telefónica se puede activar alarma desde su celular cuando existe algún movimiento en su alarma recibe una notificación inmediata en su móvil oficionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos todo esto desde su celular ¿qué espera? infórmese ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada hay más detalles del pronóstico del tiempo no se vayan ni se ver, mucho menos le cambia y continuamos con más aquí en Punto de Vista buenos días en este jueves que ya huele a viernes como amanecimos 24 grados centígrados misma sensación térmica humedad elevada 99% esto que significa continúa el bochorno y el calor durante la tarde que no lo agarre desprevenido del punto de rocío 24 grados centígrados oleaje reportado por Capitán de Puerto con altura estable de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones los vientos que se están presentando son de componente este a una velocidad de 21 kilómetros por hora continuamos con la presión atmosférica baja esto que significa hay que tomar medidas preventivas si son susceptibles de ser afectados en su salud imagínese tenemos sensaciones térmicas elevadas mucho bochorno, calor, un sol radiante y aparte presión bajan los 1.006 milibares atención hay que mantenernos bien hidratados humectados y protegidos de los radios ultravioleta el día de hoy iniciamos nuestro día y empezamos a ver el sol el orto fue a las 7 con 2 minutitos y el ocaso la apuesta será a las 19 con 57 minutos les digo el fin de semana ya está la vuelta de la esquina vamos a festejar el día del niño ¿quieres saber si lo puedes festejar al aire libre o no? si va a ser mucho calor o no? ¿lluvias? bueno pues más adelante en la tercera sección del pronóstico del tiempo no se la pierda continuamos con más condiciones para este fin de semana como ya le había platicado anteriormente vamos a tener mucho sol y calor baja la probabilidad de lluvias en un 10% la mínima entre los 24, 25 y la máxima no se confíe aunque nos marque entre los 30 a 33 grados centígrados la sensación térmica por el exceso de humedad pudiera estar oscilando entre los 35 a 36 grados con un cielo de parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado un fin de semana ideal para disfrutar la playa y porque no festejar allá el día del niño también le deseo un excelente jueves